Al cepillo, le damos Pablo Rubio Morito, Andalucía, Julio y la Greta, Asca. Esto no es lo que tú sabes, no lo entiendo de allá. ¡Llevan hacia atrás! Música ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Tapisno Vendedor Alfonso Navas, Cataluña. Tapisno Aarón Blanco Rodríguez, Madrid. Lorenzo Gomia, Junierde, Asturias. ¡Vamos, Maire! ¡Venga, venga! ¡Vamos, Maire! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Sigue, Maire! ¡Venga, para! ¡Venga, para! ¡Venga, venga! ¡Para, para! ¡Al revés, al revés! ¡Al revés, al revés! Punto para azul. Y pasivo. ¡Segundo brazo fuerte, Maire! Punto para azul. Y otra vez se puede interrumpir. ¡Mira que lleva a dos! ¡Sí, es fuerte! ¡Bien! ¡Vamos, Maire! ¡Ahora! ¡Sí, es fuerte! ¡Sigue con ese brazo! ¡Sigue con ese brazo! ¡Sí, es fuerte! ¡Un poco a poco! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Hablale a La Roja! ¡Está pasiva! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!